¡Hola! Si el grupo descubre quién está mintiendo, se repartirán el premio en efectivo. Si el que miente sobrevive, él o ella se ganará todo el premio. Pregunto, si eres jugador de verdad, ¿cómo se llama esta pose? ¡Ay, Dios mío, güey! ¡Por favor, voten ese culiao pa' afuera! ¿Cómo es la primera pregunta acerca de dónde salió la T-Pose? ¿Cuál es tu usuario de Steam? ¿Alguien más tiene Steam? Sí. ¿Cuál es tu usuario de Steam? Luna Dina. Absolute Unit con una foto de Buff King Dedede. Novelay 357. Y el mío es Spicy Big and Chicken Hero. Con una foto de Lee Luciebert. ¿Qué juega mayormente en la PC? Yo juego Overwatch. Yo juego Lee Kip. ¡Juega Overwatch! ¡Miren eso! ¡Juega Overwatch! ¡Toma, conchito, güey! No, güey, nada que jugar Overwatch en estos tiempos, güey. ¿Cómo se te ocurre? PUBG. PUBG, ¿está bien? Oh, Lick. A mí me gustan mucho los juegos de simulación. Juego mucho los Sims. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó? Creo que genuinamente llegué a este punto de mi cámara donde se echó a perder. Así como que tengo que comprarme otra. Una cámara, puedo imaginar. Juego varios. Juego Lick, pero también juego desde Pokémon hasta Darkest Dungeon. ¿Darkest Dungeon? ¿No es Darkest Dungeon? ¿Darkest Dungeon? Esa no la conozco. Ahora estoy jugando a Haunting. ¿Ustedes conocen Haunting? Es como un juego de horror de los noventa. No, no sé cuánto tiempo nos queda. ¿Un juego de horror de los noventa? ¿Qué? ¿Qué? Bien, esta es la primera ronda, pero tenemos un empate entre Jessica y Bress. Bien, así que tenemos otro empate. Lo sabía. Cada uno de los empatados tendrá 30 segundos para dar su testimonio sobre sí mismos. No, soy muy mala en eso. Está bien. Combate. Piedra, papel o tijera, bien. Piedra, papel o tijera, bien. Bien. ¿Alguno de ustedes ha jugado Slenderman? Por supuesto. Pero... Está bien. ¿Saben que hay 10 lugares, cierto? Pero, weón. ¿Qué? 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 ¿Discúlpame? ¿Se te quedó la referencia del 2013? Está la camioneta azul, la camioneta roja y todos los caminos en el bosque. Tú sabes. Además, sí sé bien lo mío. No soy el impostor aquí. Mis conocimientos sobre videojuegos no son muy buenos cuando estoy bajo presión. Conozco League of Legends y conozco bien lo que hago. ¿Cuál rol juegas allí y cuál es tu campeón preferido? Uh, te cago. Juego a D, Carrie y Ash normalmente. También me gusta jeans. Está bien. Suelo jugar con esas. Le creo. Le creo se juega con él. Ya, no. Claramente está hablando pura mierda, weón. Ni le molestó, weón. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Sobre cuál es el videojuego favorito de cada uno? ¿Qué tal si contamos la primera vez que lo jugamos? Para mí, Kingdom Hearts es mi favorito. Es una gran parte de mi vida. Me encanta ese juego. Sora y Riku son mis personajes favoritos, ¿saben? De hecho, tengo el collar de Kingdom Hearts conmigo. Sí. Miren cómo está de oxidada. Sí. La razón por la que entré en League fue porque mis amigos de otro juego se cambiaron todos a League. Y desde entonces comencé a jugar con mi novia y mis primos. Mi juego favorito es Pokémon Emerald. He jugado Emerald desde que era un niño. Recuerdo que me tomó siete años para vencer Battle Dome. Recuerdo que estaba tan emocionado que saqué la cámara de inmediato y comencé a tomarle fotos y publicarlo en todas partes. Fue un gran momento para mí. Bien. Para mí, mi juego favorito tal vez es Paper Mario. La primera vez que vi el juego, mi hermano lo jugaba y me encantó. Mi juego favorito es Until Dawn, el cual empezamos a jugar en la universidad. Mi amiga Brie lo jugaba en la sala. Y desde entonces, tal vez lo jugué tanto que, ¿saben? Ya no puedo contar. Bien, crucemos datos del tiempo. ¿Cruce de datos? Sí, en tu primera vez, ¿quién murió? ¿Quién murió? ¿Cómo la primera persona que murió? ¿O porque muchas personas murieron? ¿Quién sobrevivió? ¿Quién sobrevivió en mi primera vez? Fue la pareja. La chica mala, quien es Verónica. ¿Verónica? Sí. No hay una Verónica en el juego. Sí, la hay. No, no la hay. No, tú la acabas de mencionar ahora mismo. No, no, no. ¿Está Ashley? ¿Está Jessica? ¿Está Hannah? ¿Él es el impostor? Yo no soy. Yo creo que es él. Mírala a ella señalándome a mí, diciendo que soy un impostor. ¿Qué tal si eres el impostor? Vamos a continuar. ¿Qué tal si lo vamos a hacer? Bien, bien. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? De acuerdo. En la silla caliente. Bien. ¿Cuál es el nombre del monstruo en el juego? Oh, te cago. Bueno, quiero decirte que es como un murciélago. No es un murciélago. ¿Cuál es el nombre del monstruo en el juego? Bueno, el murciélago en Cunde... No hay murciélagos. Bueno, son vampiros. No estoy diciendo que sean vampiros. No hay vampiros tampoco. Es como... No, solo hay un monstruo. No puedes decir que hay múltiples murciélagos. Había como una pared. Se llaman guíndigos, por cierto. ¿Guíndigos? Sí, son guíndigos. No son vampiros. Son guíndigos. Y no hay una Verónica. Yo lo busqué, te lo juro. Hay una Verónica, lo juro. No hay una Verónica. Honestamente, mi mente se quedó en blanco cuando me preguntó por los personajes. No se me venía a la mente ningún nombre. Lo único que se me ocurrió fue los actores y actrices. Y por eso dije Verónica. Oh, la hueá mala. Pequeña parte de mí que pensaba. ¿Sabes qué? Debe ser difícil estar en el centro. Describe a Verónica. Es delgada, tiene cabello negro corto hasta aquí. Tiene un pequeño lunar aquí, ojos marrones. Ella es como la mala de ahí. Ella es como... ¿Esa es la chica asiática? Sí. Esa es Ashley. Los dos güeyes se equivocaron, tontos de mierda. No, es Verónica. No entiendo por qué me estás tratando de llevar la contraria. Es el juego que juego todo. Su nombre es... ¿Podemos adelantarlo, güeyón? ¿A quién echan? ¿Saben qué? Búsquenlo. Su nombre es Verónica. No es Verónica. Bien. No hay una Verónica en el juego. No hay una Verónica en el juego hasta aquí. Es muy pronto. Es muy pronto. Una ronda más, creo. Sí. De acuerdo. El juego continúa. Muy bien. Yo no conozco a Leak. Pero ustedes dos sí. Sí. ¿Pueden interrogarse? Podemos hacernos preguntas. Bien. ¿Cuál rol usualmente juegas? ¿Y cuál es tu campeón? ¿Quién juega a su board? A ver, espérate. Tiene pinta este güeyón de jugar top. ¡Qué baja! ¡Juega medio! A ver, ¿qué juega ella? No, mentira. No voy a adivinar. ¿Por qué...? Lox, Soraka, Zona y Eni. ¿Ani, soporte o mid? Ambos. Bien. ¿Qué tal? Bien. Pregunta. ¿Cuál es el último juego que se compraron? El último que se compraron. ¿Cuál fue el último juego que compré? Dame un chance con eso porque no he comprado un juego desde hace un tiempo. No viste decir nada. No dije nada, güeyón. No dije nada. Escudo de antifuna. No dije nada. ¿No recuerdas el último que recibiste de Humble Bundle? El último juego que recibí de Humble Bundle es Lady Spire, lo cual fue hace como dos meses. No he revisado este mes todavía, pero sí, es Lady Spire. ¿Qué imaginais? Efectivamente, alguien dice, ¿cuál fue tu último juego? Me compré el Furry Gentai 3. Así. Eso igual es ser gamer, ¿o no? Me compré Furry Gentai 3 The Revenge. Recibí ese. Bien. Se está acabando el tiempo. Oh. Es todo. Qué bueno que la sacaron por pesada. Chao. 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 Está agradable, güeyón. Levanten la mano si creen que ya sacaron al impostor. De acuerdo. Bien. Si la luz cambia a verde, sacaron al impostor. Si la luz cambia a rojo, el impostor sigue en la caja y perderán. Hacemos una pequeña formación como... Sí, adelante. O se está en círculo de espalda, ¿no? Que quedemos de frente. Sí, bien. Bien. Bravo, bien hecho. Oh, yeah, amigo. Exacto. El impostor puede dar un paso al frente para revelarse. Lo sabía. Verónica. Verónica. Se los dije, chicos. Se los dije. Ese es un momento épico de jugador. Es un momento épico de jugador. Tengo un GameCube, pero probablemente juego una vez a la... Ya, qué bueno. Lo descubrimos. Descubrimos quién era el Zaz. Bien, lo logramos, gente. Supimos quién era el Zaz. Hijo de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!